Una semana cargada, informativa, todos estamos en amor y control, todos estamos en el dimi-direte del PLD, todos estamos en el dimi-direte del Ministerio de Educación y el ADP, bueno, y también estamos en el pleito aquí con el fotógrafo, José. Bueno, estamos feos, estamos feos. Está pasando mucho, y eso, que pedimos paz y prudencia, pero en la sociedad eso no se está reflejando. Oh my God. Definitivamente, la ciudad de Santo Domingo en esta semana, por ejemplo, una ola de asaltos, una ola de delincuencia, la situación ministerial que tenemos, esta situación, señores, ha sido demasiado. Eso mucho con demasiado, como dicen. Y yo creo que debe de haber paz, y debe de haber un acuerdo. Por ejemplo, la situación entre el ADP y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, yo siento que el mismo MINER, como una institución que en este caso es ministerial, debe de tener un consenso, debe de haber un consenso con las asociaciones, esas asociaciones que ellos tienen, que impactan de manera directa en su día a día. Porque la ADP, señores, es un aliado, independientemente de lo que pase, es cierto. Y mira, que salió hace poco un comunicado diciendo que el 4% que se estaba destinando a educación estaba siendo ultrajado. Entonces, ¿qué está pasando? Supuestamente es un 0.0%, un 0.07% de los estudiantes que estaban de números. Exacto. Y los demás no están estudiando. ¿Qué está pasando con esos maestros que se están preparando para ir a dar el pan de la enseñanza? ¿Qué está pasando con esas escuelas que tenemos muchas escuelas, centenares de escuelas y colegios en la República Dominicana? ¿Están forzando a los pobres padres de la República Dominicana a que supuestamente tengan que pagar un colegio para supuestamente darle una educación digna a sus hijos? Porque el gobierno no es capaz de hacerlo. La institución con mayor plaza estudiantil en la República Dominicana. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí de verdad que me ha llamado mucho la atención este nuevo dime y direte entre el MINER y la ADP. Señores, definitivamente es que para nosotros como padres, porque no solamente como medio de comunicación, lo vamos a ver esa situación alarmante por dos cosas. Primero porque aquí no se está viendo el llamado al respeto de la educación de los estudiantes. Aquí no se está viendo el respeto a la educación que tienen derechos los estudiantes de aquí de la República Dominicana. Porque está una politización de ambas partes. El MINER le está echando la culpa a la ADP de que ellos están politizando la situación y que ellos están haciendo paralizaciones inadecuadas, momentos inoportunos en la educación de acá. Sin embargo, el mismo MINER dice que los altos porcentajes que dio un reciente estudio que se hizo en las evaluaciones que se le realizaron a los estudiantes, tanto sea en nivel básico como en secundaria, estuvo por el piso. Estuvo por el piso. Que los altos índices que dio ese resultado, señores, estuvo en los centros privados. No estuvo en las escuelas públicas. Entonces, yo me pregunto, ¿esta asociación, la ADP, está para sacarle dinero al gobierno o para apoyar en la educación dominicana? Esta ADP, señores, lamentablemente, Eduardo Hidalgo ha perdido, por lo que a mí se refiere, va a hablar Ana y no a una madre, el respeto total por la sencilla razón de que se está anteponiendo los derechos, los intereses personales ante los derechos e intereses de los niños de la educación dominicana. Tú no me puedes venir a decir a mí de que el MINER es el culpable del bajo rendimiento porque no están haciendo una buena gestión cuando tú eres la cabeza, Eduardo Hidalgo, estoy hablando directamente para ti, cuando tú eres la cabeza de la Asociación Dominicana de Profesores, cuando tú estás parando a los profesores para que no den clase, cuando tú estás politizando la situación porque el partido que esté en la cabeza no es el tuyo, entonces, tú a mí como madre, porque no está hablando la periodista, aquí está hablando una madre, tú a mí como madre lo que me está diciendo es que la educación de mis hijos no tiene sentido. Entonces, lógicamente, yo voy a acudir a sacar a mi niño de una escuela pública y lo voy a llevar a un centro privado porque yo necesito educación de calidad para mis hijos. Eso es el pensamiento de muchas madres. Lo que decía al inicio, Ana, eso es lo que está pasando. Mira, ese meeting que él hizo, como se dice, o ese paro que él hizo hace poco, Eduardo Hidalgo, por ejemplo, en las afueras del ministerio, en las afueras del ministerio de educación, eso fue una falta de respeto a todos esos padres que hacen el esfuerzo, que pasaron muchísimo trabajo con el tema de los útiles escolares, de la alta, de lo tan caro que los venden. Entonces, para que los padres no puedan enviar a sus hijos a la escuela porque tú estás defendiendo tus intereses. Ah, no, que no se está invirtiendo lo suficiente en educación, pero se le está pagando. Los maestros no tienen el sueldo que tenían hace poco. Los maestros tienen un buen sueldo hoy en día. Tienen muchísimas, muchísimos beneficios por el tema de que son educadores. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso para entonces brindar calidad a los estudiantes? No forzar a los padres a que se preocupen, a que básicamente sea una tallota que salga o que se gradúe. Eso es lo que está saliendo de las escuelas públicas ahora mismo. Eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos videos no se han ido virales últimamente con estudiantes dentro de los planteles escolares bailando? Entonces, ¿qué está pasando? No le estamos dedicando tiempo a los estudiantes. Mira, hay muchos, muchos profesores están yendo a las escuelas por ir. Señores, el verdadero amor a la educación muchos profesores de ahora no lo están teniendo. Bueno, entonces, ¿qué me deja dicho a mí? De que como no tienen una autoridad que los rija, sí están buenos para pedir aumentos salariales. Sí, ahí están activos 24 o 7. Pero ¿y la educación de mis hijos dónde queda? ¿La educación del pueblo dominicano dónde queda? Entonces, a veces hay que hacerse un mea culpa. ¿Qué yo estoy haciendo bien? ¿Estoy dirigiendo bien? ¿Estoy organizando o estoy siendo líder con los profesores aquí en la República Dominicana para que ellos puedan dar una buena educación de calidad? No, no lo estoy haciendo porque simplemente el partido político que está ahí no es mío. Entonces, ya está bueno de estar politizando una vaina donde es educación que nosotros estamos exigiendo. Ya está bueno que los que pierdan aquí en esta situación sean los estudiantes. Entonces, que el Ministerio de Educación diga A y el ADP diga B. Que no puedan tener un consenso, que no pueda haber una paz, que no pueda tener prudencia entre ellos. Que no puedan ir a banar una idea entre ellos. Ahí estamos hablando de educación y ellos no están siendo educados. Gracias. Porque simple y llanamente se están tirando los trapitos al sol. Y ese no es el punto, señores. Tenemos una educación aquí en decadencia. Tenemos una educación en picada. Y no podemos seguir con que nuestros hijos, en vez de recibir el pan de la enseñanza con calidad, lo que reciban sea una silla vacía y que así mismo salgan con una silla vacía. Porque el cerebro no pudieron recibir nada de los maestros que estaban ahí, que su obligación era educarlos. Pero no educarlos, señores, como dicen, a que en su casa no le educan. Que no le educaron con las asignaciones de la escuela que tenían que enseñarle. Y no es así. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo desde la casa, pero los maestros tienen que hacer su tarea. Es que la rigurosidad debe venir directamente desde ti, Eduardo. Claro. Desde ti debes tú de aplicar una nueva metodología para que esos estudiantes, esos maestros puedan tener, puedan impartir docencia de una manera directa. Que los estudiantes aprendan a ejercitar su mente. A saber que dos más dos no es simplemente cuatro. Es mucho más allá. Es una, es un, óyeme, definitivamente estos son temas que realmente crean impotencia en nosotros, los que educamos, los que tratamos de que en el día a día los estudiantes puedan tener un espacio. Pero la educación seguirá en detrimento siempre y cuando ustedes no pongan de su parte. Siempre que las cabezas no tengan educación. Vámonos a una pausa más. Regresamos en breve. Regresamos en breve.